Vamos a dar un salto temporal grande ahora mismo, Melani, tú en el último campeonato del mundo fuiste quinta con la polémica que ya todos sabemos de Valentina Petrucho, la atleta... Petrillo, Petrucho esa rusa Valentina Petrillo la atleta italiana trans que, bueno, ya sabemos que saltó a los medios, fuiste trending todo bien durante no sé cuántos días vale pero el caso es que fuiste quinta te ganó ella y en el caso de que tú hubieras quedado por delante de ella hubiera sido medalla porque recordemos que la final en pruebas de velocidad en tu categoría son cuatro porque son cuatro atletas y las otras cuatro calles para los guías y en esa final de cuatro descalificaron a una deportista, si no recuerdo mal ¿fue por salida nula? Según el reglamento que pude ver tenía algo que ver con la cuerda pero es que esta chica ya venía con ganas de que la descalificaran porque es que en el 100 también se lo dijeron la descalificaron en el 100 la descalificaron por salida nula del guía y luego en el 200 que ya le habían avisado de la cuerda que se ve que no era reglamentaria o algo así la volvieron a descalificar porque dos tarjetas era como el fútbol dos tarjetas amarillas te va fuera te va fuera pues el caso es que eso tú no entras porque quedas quinta la final entra en cuatro descalifican a esta chica por el tema de la cuerda y automáticamente pues las tres finalistas tenían medallas con lo cual tú en caso de haber entrado en esa final te hubiera garantizado una medalla y un puesto para los juegos y había que hay que comentar porque hay que hablar de todo y hay que hablar sin pelo en la lengua ¿qué ha pasado de ahí? cuéntanos bueno pues como sabes tuve unas semanas moviditas con este tema y bueno se quedó todo un poco en el aire porque también entraba el verano y la gente pues a nivel de comité y demás de organizaciones pues entiendo que tenían su periodo de vacaciones como todo el mundo y en septiembre recibí una carta del presidente del comité paralímpico conforme habían enviado una carta al IPC que es el comité internacional pues con para que se regulase este caso y bueno soportado ¿no? si digamos el documento lo conformaban también las distintas asociaciones feministas de todo el mundo o sea no solo de España bueno pues se unieron a la firma de esa carta y a mí personalmente pues me enviaron una como de apoyo y demás pero vamos no he vuelto a saber nada del tema no sé cómo está no sé si me la encontraré en los juegos no sé no sé qué va a pasar si se va a regular si no no tengo ni idea porque hay que recordar que el caso de Valentina concretamente es un caso de una deportista que cambió de género a una avanzada edad cuando ya había competido incluso a nivel internacional siendo hombre eso es y cambia de género si yo no recuerdo mal a los 30 y en el entorno de los 30 años y a los dos a los 40 a los 40 según lo que cuenta ella y lo que está en las noticias porque eso se puede leer es público de 30 y algo nada a los 44 23 44 empezó a cambiar el el sexo y ahora resulta que llega al deporte femenino y vuelve otra vez a estar entre 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 los deportistas top vale entonces esto ya no se trata de una queja en cuanto a a los transgéneros en cuanto al deporte de personas trans sino a un caso en el que se ve que es flagrante que que el cambiar el género le ha le ha beneficiado claramente a la hora de obtener resultados deportivos porque ya no es normal que una deportista que un deportista o una deportista con 40 y tantos años esté a ese nivel en una prueba de velocidad porque no es lo mismo una maratón vale donde las fibras lentas puedes aguantarlas durante más tiempo y donde la veteranía incluso te ayuda a la hora de sacar resultados o no es lo mismo un deporte como el tiro con arco o la natación donde la resistencia es más importante que una prueba de velocidad en atletismo donde las fibras rápidas son básicas y donde esas fibras rápidas conforme pasa la edad está demostrado que no solo se pierden sino que es mucho más lesiva la preparación y el entrenamiento con lo cual el hecho de cambiar de género a una edad estoy poniendo en contexto para que la gente sepa y no se echen las manos a la cabeza y decir qué barbaridad están diciendo yo estoy dando un poco aporte científico para que no lo dé Melanie que no quiero que le salpique vale lo que hay que entender aquí es lo siguiente esto no se trata de transfobia sino de ciencia ¿por qué? eso es porque al final un hombre tiene unas capacidades musculares vale a la hora por ejemplo de desarrollar la fuerza que es básica en una carrera de velocidad donde al final la fuerza que tú le transmites al suelo es lo que hace que tú consigas acelerar y esa capacidad de aceleración está marcada también por la por el trabajo que tú tengas acerca de esas fibras rápidas que hay en tus músculos y el desarrollo que tú tengas de tu fuerza de tu potencia y de ciertas destrezas y habilidades que está demostrado que en el caso de los hombres se desarrollan de una manera más importante que en las mujeres y solo hay que ver los rankings de pruebas de velocidad en atletismo tanto en olímpicos como en paralímpicos en categoría masculina y en categoría femenina pero perdona que te interrumpa Lorenzo o sea es que claro tú estás hablando de lo que nosotros vemos por la pantalla pero es que no solamente es eso es el entrenamiento de fuerza es el entrenamiento de series láctico o sea es que esa persona o sea Valentina estoy segura que levanta el doble que yo en pesas y eso no es porque sea una mujer que podría ser pero eso la ciencia y la biología es la que es es la genética y si el hombre tiene esas hormonas la testosterona que le hace levantar más peso eso luego se traduce a que luego va a correr más más que una mujer me refiero o sea no entre hombres es claro estamos hablando de la punta del iceberg pero es que lo que hay debajo es que también hay que contemplarlo pero es que esto es tan básico como que si no hubiera esas diferencias no habría deporte masculino y femenino y todo el mundo competiría junto y al final pues qué pasa que solo ganarían hombres y las mujeres desaparecerían del deporte entonces al final al final lo que se está poniendo en riesgo es que no hay que olvidar que el deporte es un fenómeno global ¿vale? y que es la vía por la que muchos deportistas muchos deportistas y muchas deportistas en países subdesarrollados consiguen salir de la pobreza ¿vale? entonces si tú coges a un deportista de un nivel medio o medio alto en ciertos países sobre todo de África o países pobres de Asia y le dices oye mira como chico no vas a llegar a un nivel de medalla internacional pero si te cambias el género con tus marcas como chica ganas de sobra podemos tener problemas muy graves y hay que tener en cuenta una cosa a nivel social o a nivel legal desde que tú cambias el género ya eres del género al que has cambiado ¿no? si cambias por ejemplo de chico a chica a partir de que termines tu tratamiento hormonal y vayas al registro civil y te registres como chica ya a todos los efectos eres una chica pero ¿cuál es el asunto en el deporte y lo que mucha gente no entiende? que todo lo que tú has ganado a nivel de fuerza a nivel de velocidad a nivel de flexibilidad siendo un hombre eso se va a quedar ahí durante mucho tiempo y eso te va a generar una capacidad de entrenabilidad ¿qué es la capacidad de entrenabilidad? es la capacidad que tiene tu cuerpo para readaptarse al entreno por eso un deportista puede estar un año y medio lesionado un año y medio sin hacer deporte y le va a costar muchísimo menos volver a ponerse en forma que una persona que no haya hecho deporte en su vida ¿por qué? porque su cuerpo tiene lo que se llama la capacidad de entrenabilidad y esa capacidad de entrenabilidad no es igual en un hombre que en una mujer no es igual ¡Gracias por ver el video!